Hola a todos, bienvenidos a la clase de esta semana. En esta clase pues vamos a estar tocando un tema muy interesante dentro de lo que es el contexto completo de Big Data, denominado el tema de procesado en tiempo real, o también como se le conoce en algunos lugares, el procesado en cercano al tiempo real. ¿Ok? Para esto vamos a enfocarnos en algunas tecnologías que se utilizan para este fin, como lo son el batching y el streaming. Son pues tecnologías que nos van a permitir a nosotros llevar a cabo en ciertas fases la identificación de estos datos, la captura y posteriormente el procesado. Entonces vamos a analizarlas dentro de lo que es la perspectiva de Big Data. ¿Ok? Un poco pues los contenidos que tenemos para esta clase. Vamos a iniciar con una introducción breve de por qué procesado en tiempo real y hacia dónde nos dirigimos con este tema. Posteriormente vamos a analizar desde una perspectiva, digámoslo, de estructura y arquitectura, lo que es el batching y posteriormente lo que es el streaming. Veremos algunos casos de streaming que pues se originaron desde los comienzos hasta lo que hoy en día pues más o menos se está utilizando. Posteriormente vamos a ver un proceso básico, perdón, lo que es el proceso básico para el procesado de datos, es decir, la arquitectura que típicamente se utiliza para llevar a cabo lo que es tareas de procesado de datos en Big Data. Como les comenté en algunos momentos, las arquitecturas o el fin de la existencia de las arquitecturas, se debe a tener más o menos un proceso estandarizado, común, utilizado por la mayoría de los desarrolladores para llevar de manera ordenada lo que es todo este proceso, digámoslo de, como les digo, captura de datos, colocación en algún lugar, de alguna forma y posteriormente procesado. Entonces vamos a ver cuál es el proceso básico pues que tenemos asociado un poco a lo que es propiamente las tecnologías de captura de datos y procesado en tiempo real o cercano a tiempo real. Finalmente vamos a analizar un caso de uso de lo que es streaming particularmente. Recordemos que estamos utilizando aquí Spark como la tecnología o el framework para lo que es las tareas que estamos llevando a cabo de Big Data. Particularmente estamos utilizando el API de PySpark. Entonces a través del uso de este API y de este framework vamos a llevar a cabo algunas de las tareas más normales que teóricamente vamos a cubrir primero y luego posteriormente desde la perspectiva práctica. Entonces eso es un poco pues los contenidos que tenemos para esta sección. Vamos a conversar un poco sobre lo que es los fundamentos o de dónde venimos, hacia dónde vamos con lo que es estas tecnologías de captura de datos en tiempo real. Bueno, ni qué decirles de por qué es importante el procesado de datos en tiempo real. Sí, hoy en día digámoslo más allá de hacer las cosas rápido, más allá de tener otra forma pues más interesante de capturar la información y posteriormente procesarla. La realidad es que lo que es el procesado en tiempo real, el análisis de datos en tiempo real es una de las ventajas competitivas más fuertes en los negocios hoy en día. Como ustedes están familiarizados, muchas de las plataformas que existen, muchos de los servicios que se brindan a través de la web, el factor número uno en el cual muchas veces se decide si se va por un servicio u otro servicio o más bien si se va por el mismo servicio pero si se va por un proveedor de ese servicio o por el otro en la web es generalmente la eficiencia a la hora de procesar los datos. Definitivamente detrás de todo eso lo que tenemos es una estructura de Big Data en la mayoría de estos servicios que se disponen en la web en la cual pues definitivamente se usan diferentes tecnologías. Pues evidentemente hoy en día ya en el año 2020 muchos de estos servicios que estos proveedores ofrecen pues definitivamente tienen la última tecnología en Big Data para captura de datos para procesado. Sin embargo, con el tiempo hemos aprendido que ya es algo digámoslo como se dice bonito de tener. ¿Sí? Es algo ya que constituye una ventaja competitiva y básicamente pues los que no ofrezcan una tecnología adecuada para el procesado de datos en tiempo real pues definitivamente con el tiempo pues irán viéndose fuera digamos de muchos de los negocios que existen hoy en día en la web. Entonces, ese es básicamente el punto número uno. Ahora, más allá de cualquier cosa que podamos pensar como algo superficial resulta ser algo totalmente fundamental en cuanto a lo que son los negocios hoy en día. ¿Ok? Y bueno, es que cuál es el objetivo al final de todo esto de lo que hemos venido conversando en todo lo que es la arquitectura de Big Data y todas las soluciones alrededor de esta arquitectura. Bueno, que al final del día lo que necesitamos es información útil que permita tomar decisiones. Decisiones de todo tipo. Decisiones que tienen que ver con lo que es decisiones de negocio como lo acabamos de conversar. Decisiones que tienen que ver con procesos. Decisiones que tienen que ver con entrega de servicios. Decisiones que tienen que ver con ámbito científico, es decir, hacia donde, digamos, lo debería ir cierta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo al final del día se trata de generación o extracción de conocimiento para potenciales tomas de decisiones que son críticas para muchas industrias y para muchos negocios. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fuentes más comunes de estos datos? Bueno, en este tipo de negocio, en este tipo de ambiente en el cual se ofrece un servicio o una aplicación, pues las plataformas más comunes son básicamente cualquiera. Hoy en día hablamos de, por ejemplo, lo que es las tecnologías de IoT, de Internet, de las cosas, donde tenemos toda una serie de dispositivos que arrojan datos. Todos esos datos definitivamente desde lo que son los más comunes como las computadoras hasta los que son, digamos, un poco menos comunes tal vez en algunos ámbitos como lo son cierto tipo de sensor, cierto tipo de máquina. Todos aportan datos para que al final del día estos datos sean accedidos en tiempo real y posteriormente procesados para la generación de ese conocimiento que nos va a permitir a su vez tomar decisiones críticas. Estos dispositivos normalmente en Big Data tienen que ver con plataformas, cualquier tipo de plataforma, ¿sí? Dispositivos, dispositivos igual de cualquier ámbito. Cuando hablamos de dispositivos, recuerden, no solamente estamos hablando de un celular, de una tableta, de una computadora, estamos hablando de sensores, estamos hablando de dispositivos médicos, por ejemplo, que también en muchas ocasiones arrojan cierto tipo de información. Estamos hablando también de dispositivos industriales, dispositivos agrícolas, dispositivos hasta de uso personal como por ejemplo cierto tipo de, no sé, por ejemplo, relojes que se utilizan para medir ciertos parámetros de las condiciones físicas de los deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de dispositivo calza dentro de esta categoría. Por supuesto, tenemos las aplicaciones y por supuesto, tenemos los registros o los logs, que es básicamente donde se va acumulando cierta información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos fuentes de información donde los datos están, pero aquí la pregunta del millón es, ¿qué debo yo hacer diferente a lo que normalmente ejecuto, por ejemplo, en aprendizaje automático convencional para poder entonces generar ese conocimiento de una manera lo más cercano a tiempo real y si es posible en tiempo real? Aquí es donde entran estas tecnologías pues que vamos a desarrollar en unos minutos. y es que por lo mismo, las tecnologías existen desde hace mucho tiempo la forma en que se accede a los datos, digámoslo más allá por ejemplo de un laboratorio o de una ejecución de algún código para efectos por ejemplo académicos. Uno normalmente puede disponer de los datos en la misma máquina, ejecutar desde ahí mismo el código, un poco lo que se hace normalmente en los cursos de aprendizaje automático, pero esas técnicas ya cuando hablamos de ambientes en producción, ambientes que deben de desarrollar cierta tarea en tiempo real o lo más cercano posible a esto, esas tecnologías, esos métodos de repente quedan un poco cortos y de repente ya digámoslo no solo quedan alejados de lo que se requiere sino que son bastante deficientes en cuanto a lo que es la forma en que yo accedo a esos datos. Entonces definitivamente necesitamos nuevas tecnologías o nuevos algoritmos o nuevos métodos que permitan el acceso a estos datos en una manera lo más cercana a tiempo real. ¿De acuerdo? Es por eso que aquí surgen dos de los más populares métodos, existen algunos otros pues por ahí, pero los más populares son lo que se conoce como el batching y el streaming estructurado o el structured streaming. ¿Ok? Son de los dos más populares a nivel, digamos, lo genérico. Vamos a ver más adelante que tenemos pues diferentes ya me voy a decir sabores para cada uno de estos, por ejemplo para el streaming, vamos a darnos cuenta por ahí que hay varias formas de poder lograrlo dependiendo de quién lo inventó, el proveedor, el fabricante de cierta tecnología, etcétera. Ya lo vamos a ver en algunos minutos y en esencia son estas dos las metodologías que se utilizan para esta tarea. ¿Ok? Una forma, digámoslo, de poder introducir el tema de batching y streaming, tal vez con una analogía para visualizarlo, digamos, desde una altura importante y poderlo, digamos, ir bajando a cada vez pues un poco más de detalle, es la analogía pues de los datos y el océano. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer con batching y con streaming? Bueno, obtener datos, obtener datos pero obtenerlos de cierta forma bajo cierto criterio. ¿Ok? Entonces, si nosotros viéramos los datos como el océano, es decir, toda el agua que está en el océano, ¿sí? Todos esos son los datos. La tecnología de batching sería algo equivalente o análogo a tomar cubetas de agua del océano de diferentes tamaños. ¿Ok? Esa sería la forma en que se acceden a los datos al océano de datos a través de cubetas. ¿Ok? A través de cierta cantidad de información de cierto tamaño que yo voy tomando cada cierto tiempo y cada cierto tiempo le voy haciendo algo a esa información que estoy capturando en esos botes. Eso es un poco lo que sería el batching, algo bastante similar a lo que hicimos en aprendizaje automático cuando teníamos cantidad de datos ya, digamos, un poco más grandes de lo normal y de repente, pues para brindarle eficiencia al algoritmo, lo hacíamos en pedacitos. ¿Ok? Bueno, eso precisamente es un poco es bastante similar al concepto de batching que aquí en Big Data se quiere proponer. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es streaming? Streaming es, en este caso, en lugar de tomar porciones de esos datos, llamémosle cubetas, lo que hacemos es más bien crear una tubería directamente al océano de manera tal que nosotros extraigamos el agua de manera continua. ¿Ok? Estamos tomando el agua, lo estamos incorporando, lo estamos introduciendo en algo, en algún sistema, en algún algoritmo, en algún procesado, lo que sea, pero lo estamos haciendo de manera continua. ¿Ok? Entonces eso es una forma, digámoslo, una analogía que nos permite, digámoslo, de primera entrada, comprender un poco la visión que se pretende con batching y con streaming a través del ejemplo de los datos y el océano. ¿Ok? Veamos un poco de batching, o conversamos un poco de batching, pese a que, digamos, en Big Data, pues no es que no se use, pero se usa para ciertas aplicaciones, digámoslo, particulares. Analicemos un poco para entender un poco más a detalle qué es lo que se trata. trata esto. ¿Ok? Bueno, resulta ser que en batching los datos se organizan en grupos de un tamaño específico. ¿Sí? Como les digo, esas cubetas, ¿ok? Tienen un tamaño específico. Y posteriormente, este, esos, esos grupos de datos se llevan a cabo alguna tarea con ello. Es decir, se analizan, se visualizan, se procesan, se hacen extracciones de aplicaciones, perdón, se hacen aplicaciones de ciertos algoritmos para extraer cierto conocimiento como lo son, por ejemplo, los algoritmos de matching learning. ¿Ok? Y en esencia, es, digámoslo, básicamente eso, digamos, un poco la definición un poco más formal. ¿Ok? Algunos, algunos ejemplos, por ejemplo, que utilizan batching, ¿verdad? Bueno, muchos sistemas legados, definitivamente, pues, este, que hoy en día todavía existen, muchas compañías los tienen, muchos servicios en la web todavía los mantienen. Bueno, batching es la tecnología, digamos, que por excelencia típicamente utilizan o en una porción importante. También bases de datos basadas en SQL, por ejemplo, también utilizan muchas de ellas batching para algunas de sus tareas y también los mainframes. ¿Ok? Son, son aplicaciones típicas, son elementos en los cuales el batching es, pues, bastante, bastante común. Y bueno, a este punto, digámoslo, después de ver la analogía que hicimos con lo que es los datos en el océano y un poco entender la idea principal de lo que es el batching, podemos deducir básicamente que la mayor diferencia cuando se compara, por ejemplo, con streaming, radica en el hecho de que los datos, en este caso de batching, no se van a procesar conforme van llegando, sino que hay una agrupación previa y un ordenamiento en el tiempo de esos grupos para posteriormente ser procesados. Ciertamente, dependiendo de la estrategia que utilicemos, pues, el procesado o la, o la, ¿cómo se dice? la, el conocimiento que estamos buscando, los patrones estructurales que potencialmente estamos en esos datos, dependiendo de esa estrategia que utilicemos, ¿van a estar más rápido o tal vez van a durar un poco más de tiempo? Si bien es cierto, no es esto exactamente lo que es tiempo real o tiempo real cercano. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está principalmente la característica que a batching lo destaca, el hecho de que no necesariamente estamos hablando de procesado conforme los datos se están llegando o conforme se están extrayendo. ¿Ok? Eso es un detalle muy importante. Y aquí tenemos más o menos un ejemplo de este, un poco más gráfico de qué es lo que estamos hablando de batching. Como ustedes lo pueden observar acá. Acá tenemos en esencia grupos de datos como lo podemos observar en cada uno de estos bloques grises. Aquí, ¿verdad? observamos que tenemos datos que vienen, datos que se agrupan en cierto tamaño, posteriormente otra agrupación de datos en otro tamaño y luego un proceso. Es decir, ha sucedido algo. ¿Ok? Alguna tarea se llevó a cabo. Luego, tenemos más datos, tenemos más datos, tenemos más datos del mismo tamaño cada cierto tiempo y luego otro proceso se ejecuta. ¿Ok? Posteriormente tenemos otro batch donde tenemos datos de cierto tamaño y se vuelve a procesar. Luego tenemos otro batch donde tenemos otra cantidad de datos, etcétera, etcétera y el proceso ahí se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo. ¿Ok? Entonces, ¿ven qué? Los batches son de cierto tamaño específico que puede ser distinto. Son grupos de datos, ¿Ok? Que están ordenados en cubetas de cierto tamaño y el procesado se da cada cierto tiempo dependiendo de la tarea que queramos ejecutar. ¿Ok? En esencia, esto es un poco, digamos, la filosofía que se persigue con lo que es el batching. ¿Ok? Observemos cómo el tiempo de la variable que me dicta a mí en qué momento yo tengo ya un batch creado y en qué momento voy a aplicar un proceso sobre esa agrupación de datos. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que es el batching desde la perspectiva de Big Data. Posteriormente tenemos, entonces ya lo que nosotros queremos, lo que perseguimos, un poco tal vez en este momento lo más eficiente, que es el streaming. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es el streaming? Definitivamente ya tenemos la definición a partir de lo que hemos visto anteriormente. Es en esencia el procesado de datos en tiempo real. También en algunas literaturas lo veremos como NRT, de Near Real Time, es decir, de cercano al tiempo real. ¿Ok? Entonces, ese tipo de aplicación es básicamente la que nos permite lograr esta tarea. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede en esencia? Bueno, no hay que esperar a que los datos estén disponibles como lo vimos en el ejemplo anterior, en el caso de batching. Sino que más bien los datos se procesan, analizan, visualizan lo que ustedes quieran hacer con esos datos conforme ellos vayan estando disponibles. ¿Ok? O en muchas ocasiones de acuerdo a ciertas ventanas de tiempo, lógicamente dependiendo de la aplicación que haga uso del streaming. ¿Ok? O inclusive de la tecnología de streaming que yo esté utilizando. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos como resultado de esto? Lo que tenemos es una tabla de tamaño cercano al infinito con datos que se van agregando constantemente. Es decir, yo tengo un resultado a partir de los primeros datos que llegaron, después vienen más datos donde los proceso y esos resultados se van haciendo más grandes, se van haciendo más grandes, se van haciendo más grandes o se va modificando conforme los datos van llegando. En esencia, eso es un poco, digámoslo, el movimiento que se esperaría normalmente a la salida de cualquier tipo de aplicación de streaming. ¿Ok? Las aplicaciones en tiempo real definitivamente, pues como ya lo vimos en la primera lámina, son sumamente útiles por ser una ventaja competitiva a nivel de negocios, pero también permite o abre las puertas a nuevas aplicaciones que definitivamente deben de tener el requerimiento número uno como el requerimiento de tiempo real. ¿Ok? Entonces, esto pues le abre la puerta a muchas nuevas aplicaciones como por ejemplo, una de las más comunes, de las más populares que son la detección de fraudes. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo quiero construir un sistema de detección de fraudes en un ambiente de Big Data, pues evidentemente lo que a mí me interesa es detectar fraudes para detectarlos en el momento en que se presentan. Digamos que no habría mucho interés en detectar un fraude, tal vez un día después cuando ya se ejecutó el fraude, cuando probablemente ya se extrajo una cantidad importante de dinero y lo que es peor cuando ya, digámoslo, pues empezaron a borrar trazas de ese fraude que se está ejecutando y probablemente la persona ya esté en otro país. ¿Ok? Entonces, definitivamente el tiempo real en aplicaciones como estas es definitivamente pues crítico y fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, esta nueva set de oportunidades que se presentan acá pues es sumamente importante para muchas compañías que ofrecen pues obviamente estos servicios. Y bueno, aquí tenemos un poco lo que es el esquema de streaming un poco en comparativa y en contraste con lo que vimos del batching donde tenemos en este caso ahora más bien datos que van llegando en agrupaciones. ¿De acuerdo? Estas agrupaciones van llegando pero ¿cómo se procesan? Se procesan cada vez que llega un grupo de datos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí por ejemplo podemos tener el caso del streaming donde, sí, definitivamente cada vez que llega un dato se procesa. Cada vez que llega un dato se da un procesamiento. Cada vez que llega un dato se visualiza, se extrae dato, lo que sea. ¿Ok? Esa tarea pues se va haciendo de manera continua y es lo que permite el streaming brindarnos este tipo de aplicaciones que llamamos aplicaciones cercanas a tiempo real. ¿Ok? Uno de los, de las formas o los frameworks más importantes para hacer streaming por ejemplo pertenece a lo que es la librería de Spark. ¿Ok? Que es la que hemos un poco venido utilizando en este curso. Spark streaming es básicamente pues un módulo dentro de lo que es el, 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 el ecosistema de Spark. ¿Ok? Junto con otros que pues ahí ustedes observan y este definitivamente pues es el que estaremos utilizando y bueno, particularmente lo vamos a estar utilizando con lo que es Python, con lo que es PySpark. ¿Ok? Y como parte digámoslo del, del, del ambiente de trabajo que hemos venido desarrollando desde la clase número uno. ¿Ok? Entonces ahí es un poco donde vamos a enfocarnos y un poco donde vamos a estar trabajando más este, de cara pues a lo que es el proyecto final que ustedes van a elaborar y también de cara a los siguientes ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Pero bueno, el Spark streaming que ustedes observan hoy en, en este, en este ecosistema de Spark no es el que siempre ha existido o pues existió hace algún tiempo un Spark streaming anterior. ¿Ok? Que tenía más o menos este, una arquitectura como esta que ustedes observan en la, en la imagen de arriba. ¿Ok? Como pueden observar pues en términos generales lo que teníamos era básicamente este, una entrada de datos. ¿Ok? Que podía ser diferentes fuentes, diferentes arquitecturas de acceso a los datos, aplicación del Spark streaming y posteriormente pues este, de la entrega de esos datos en cierto tipo de, 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 una especie digamos de lugar donde se contenían esos datos para pues este, posteriores análisis. ¿Ok? Entonces esta metodología de streaming, digamoslo, de las versiones previas funcionaba como un API, ¿verdad? Bueno y ese API se conocía como D-Stream, ese era el nombre pues este, digamoslo, con el que se conocía esta tecnología. Está basado en RDS, RDS, perdón. ¿Ok? Recordemos los RDS, lo que son, los Resilient Distributed Datasets, que en esencia son pues una estructura de datos, ¿Ok? Es eso básicamente, pero digamos lo que la idea detrás de esa estructura del dato es en esencia este, tomar los datos, ¿Ok? Dividirlos en porciones, digámoslo así, y después llevar a cabo ciertos procesos en nodos diferentes de un cluster, ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, qué porción de los datos? Bueno, esas diferentes porciones, esas diferentes particiones, perdón, que, que hicimos, pues cada una partición se ejecutaba en un nodo, otra porción se ejecutaba en otro nodo, etcétera, como parte de todo un cluster. Eso es un poco, digámoslo, la idea detrás de RDD. Bueno, eso era un poco, digámoslo, el fundamento de lo que era esta tecnología para el streaming anterior. Claramente, pues, tenía limitaciones, ¿Ok? En esencia, lo que decía era que recibía datos de varias fuentes, como las que vemos aquí a la izquierda, y posteriormente lo convertía como en microbatches, ¿Ok? Y el procesado se hacía en el Spark Engine, como lo podemos ver aquí abajo en esta imagen que estoy viendo acá. ¿Ok? Cada microbatch estaba basado en RDD y este, pues, también se ejecutaba cada cierto intervalo de tiempo. ¿Ok? Esa era un poco la forma en que operaba esta tecnología, ¿Verdad? Y ya, pues, hoy en día tenemos esta tecnología a nivel de Spark más eficiente para esto. ¿Ok? ¿Qué características tenían esta versión anterior de Spark Streaming? Bueno, era bastante poderoso, digámoslo, cuando hablábamos de, digámoslo, de la forma en que se manejaban los datos para, posteriormente, hacerle cualquier tarea. ¿Ok? Pero había algunas limitantes que al principio no fueron tan críticas, pero, pues, posteriormente, conforme el BIC del data se fue haciendo más BIC, ¿Ok? Este, sí, ahí ya empezaron a aparecer ciertos limitantes que, pues, definitivamente, este, se vieron reflejadas en el desempeño y la eficiencia en que operaban estos algoritmos. ¿Ok? Uno de los, digamos, los factores más determinantes que crearon una desventaja es el hecho de que el API que se usaba para batching y el API que se usaba para streaming era distinto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando había que hacer alguna traducción o cuando había que hacer algo que involucraba batching y streaming, había que hacer pues muchos cambios o muchas traducciones. Y eso, pues, obviamente, se refleja en un impacto importante en el desempeño del algoritmo. Entonces, esa fue, digamos, primeramente una de las, de las, de las, de las, digamos, las características que generan la idea algo tiene que mejorar dentro de lo que es esta versión de Spark Streaming. Luego, digámoslo, por otro lado, no se, bueno, no se manejaba, digamos, el concepto de event time, solo el batch time, es decir, el tiempo en que se llevaban a cabo las tareas no era por batch, sino por evento, ¿verdad? Lo que generaba muchos problemas, por ejemplo, con ciertos datos que llegaban de manera tardía, no por el hecho de la tecnología de adquisición de datos, sino por el hecho de la aplicación como tal, ¿ok? La fuente de los datos. En muchos casos, ya conforme se fueron haciendo pues nuevas, aplicaciones de la nube, nuevos servicios que se proveían desde la web, algunos datos pues no llegaban en el momento que se esperaba, no, como lo repito, no por la forma en que se adquirían, sino más bien por la forma en que se entregaban, ni la forma en que la aplicación misma los entregaba. Entonces, en ese caso, si hablábamos de batch time, bueno, pues básicamente los datos tardíos ya quedaban fuera de ese batch, entonces, o se perdían o entraban en otro y ya, digámoslo ahí, la problemática se empezaba a generar. El concepto de event time, más bien se hace por event, entonces, esa es una de las ventajas que presentan las nuevas versiones de stream. ¿Ok? Y otro detalle importante, como lo hemos visto desde el primer día, cuando hablamos de map reduce, está asociado con lo que es la tolerancia a fallas, es decir, a la potencial pérdida de algún tipo de información o a la potencial falla a la hora de capturar alguna información, bueno, en el caso de las primeras versiones de Spark Streaming, como esta que estamos viendo, había algunas opciones para, digámoslo, enfrentar cualquier tipo de potencial falla, pero era sumamente limitado, sumamente limitado conforme la tecnología evolucionó, en determinado momento ya el factor de tolerancia a fallas se convirtió en algo más crítico y nuevas formas de fallar aparecieron, ok, entonces ya este Spark Streaming en su primera edición, en sus primeras ediciones, digámoslo, quedó bastante, bastante corto en cuanto a lo que es la tolerancia a fallas, entonces, factores como estos fueron los que definitivamente en el año 2016 redefinieron el concepto de streaming y en este caso se le llamó streaming estructurado o structured streaming, ok, y es básicamente lo que hoy en día se utiliza pues este, en muchos tipos de aplicaciones, structured streaming de nuevo, ¿verdad?, dependiendo del fabricante que lo aplique, algunos pues le han hecho algunas variaciones, le han modificado algunos, digamoslo, algunas, algunos elementos dentro de lo que son los procesos que se ejecutan internamente y hay muchos sabores, por decirlo de alguna forma, de structured streaming, pero veamos un poco lo que es la arquitectura general, sí, la arquitectura, digamoslo, base que nos, que nos, que utilizamos acá, bueno, primeramente, la propuesta número uno, digamoslo, de structured streaming fue mejorar el modelo anterior basado en RDDs, ok, aquí, digamoslo, pues se aplicaron otras filosofías y el modelo de RDD, pese a que es eficiente, pues algunas de las cosas que lo hacían ineficiente como parte de la aplicación de streaming se superaron en esta parte, ¿de acuerdo? eso fue, digamoslo, una de las primeras correcciones que se hicieron y bueno, ¿cuál fue la otra? La del API, ¿verdad? Definitivamente en muchas aplicaciones vamos a tener batching, vamos a tener streaming, en algunos casos vamos a tener que mezclarlos, en algunos casos vamos a tener que partir de un batching para posteriormente tener streaming y el tema del API era fundamental de que fuera el mismo, es decir, que todas las tareas que tenían que ver con traducciones entre un tipo de adquisición de datos y otro tipo de adquisición de datos quedaran totalmente fuera del proceso de adquisición de datos y la forma de lograrlo era pues evitar que los dos APIs fueran distintos, el de batch y el de streaming. En el caso de Structural Streaming pues definitivamente ya aquí la tecnología del API es exactamente la misma para los dos como lo podemos observar también en esta imagen que ustedes están viendo acá. Esos fueron, digamoslo, uno de los factores fundamentales que mejoraron el tema del streaming anterior. Otro detalle interesante es que bueno Structural Streaming está construido sobre Spark SQL el Spark SQL Engine básicamente y la estructura de datos es el DataFrame para múltiples operaciones. Entonces digamoslo que eso lo coloca en una posición bastante favorable en especial para los usuarios de la nueva arquitectura de Spark porque es básicamente un módulo más dentro de todo esto que se habla absolutamente con todo el resto de los componentes. Entonces eso pues de nuevo para los usuarios de Spark lo hace bastante atractivo y pues mejora en mucho la forma en que se utiliza una única arquitectura para lo que es esta adquisición de datos en tiempo real. Y quizás también uno de los temas más interesantes es esto fue como una lección aprendida. Cuando se hizo las primeras versiones de Spark streaming se partió pues de ciertas asunciones en cuanto a lo que eran potenciales fallas que se iban a presentar pero como todo en tecnología y la tecnología evoluciona para bien pero también evoluciona en cuanto digamos los potenciales problemas que pueda llegar a tener en cuanto a lo que son fallas. En este caso pues se aprendió bastante de eso y en lugar digamos de crear una tecnología que resolviera tres de las diez potenciales fallas que se podían tener se creó una nueva metodología particularmente para tolerancia a fallas en la cual no solamente se hizo o se plantearon las problemáticas actuales sino que también se pensaron en potenciales problemáticas a futuro. Entonces la garantía en la consistencia de datos es de lo mejor que existe hoy en día en lo que es Structured Streaming. Una etapa superada y una etapa en la cual la lección aprendida nos permitió o permitió más bien obtener una forma de adquirir los datos ya preparada para cualquier tipo de falla que se vaya a presentar. Entonces eso fue algo importante en el planteamiento de este nuevo Structured Streaming. Y bueno ¿cómo es la operación? ¿Qué lo hace diferente a lo anterior? ¿Qué es lo que hoy en día nos debería importar un poco de Structured Streaming? Bueno eso pues qué mejor forma de verlo que a través de lo que es esta representación gráfica. aquí por ejemplo vean que nosotros tenemos de izquierda a derecha lo que es la evolución del tiempo y tenemos básicamente tres partes en realidad tenemos cuatro tenemos lo que es la entrada de los datos el dato que llega tenemos el query el query es en esencia la consulta que en este caso sería como la operación que yo le voy a ejecutar a ese dato que está llegando tenemos el resultado y tenemos la salida ¿ok? entonces analicémoslo digámoslo paso a paso 1, 2, 3 para entender un poco digámoslo de manera general como la operación de streaming estructurado vean que en el tiempo uno tenemos pues lógicamente el dato que está llegando en ese momento que corresponde a este que está aquí ¿de acuerdo? luego tenemos un query es decir alguna consulta que se hace sobre ese dato es decir ¿qué quiero yo de ese dato? quiero por ejemplo llevar a cabo un conteo quiero por ejemplo llevar a cabo un ordenamiento quiero extraer cierto tipo de información a partir de un requerimiento de aprendizaje automático lo que a ustedes se les ocurra ¿ok? ese es un poco digamos lo que se pretende con ese query ¿ok? luego posteriormente tengo ese resultado ¿ok? ese resultado pues es el resultado de ese de esa operación que se ejecutó sobre ese dato que llevo en ese tiempo ¿ok? y luego tenemos aquí lo que es la salida ¿ok? ¿qué voy a obtener yo en la salida? pues evidentemente en este caso como es el primer instante del tiempo y la primera operación que yo ejecuto pues voy a tener ese primer resultado ¿ok? luego tenemos el tiempo 2 ¿qué voy a tener yo en tiempo 2? pues voy a tener lógicamente los datos que tuve en tiempo 1 pero también voy a obtener los datos que tuve en ese tiempo en el cual me encuentro que es el tiempo 2 es decir nuestro input es ahora un poco más grande ¿ok? voy a tener un resultado ese resultado es el resultado de lo que yo llevo hasta el tiempo 2 y luego voy a obtener una salida ¿cuál va a ser esta salida? esta salida va a ser básicamente una modificación de la salida que yo tuve en el tiempo anterior ¿ok? eso significa que yo voy a modificar en caso de que haya que modificar algo el resultado que obtuve en T1 pero ahora lo voy a hacer en T3 en T2 perdón ¿ok? ¿qué es lo que continúa ahora? ahora continúa T3 y de nuevo tenemos un conjunto de datos más grande de entrada porque ya tengo lo que tenía en 1 en 2 y ahora en 3 ¿ok? posteriormente voy a tener un resultado de lo que yo llego hasta T3 ¿de qué operación? de la operación que se estaba pues haciendo o solicitando ¿de acuerdo? y luego voy a obtener la salida ¿qué voy a obtener en la salida? bueno en la salida voy a obtener una modificación de lo que tenía en T2 si es necesario modificarlo ¿ok? y ahí se repite y ahí se va repitiendo y ahí se va repitiendo hasta que yo voy como se dice evolucionando en el tiempo ¿de acuerdo? como les digo el query es básicamente pues alguna operación que yo ejecuto sobre ese dato y la salida básicamente lo que yo tengo es el dato almacenado ¿dónde lo voy a tener? bueno lo voy a tener en una consola lo voy a tener en memoria o en cualquier localización que a mí me interese en la nube donde sea ¿de acuerdo? típicamente cuando pues lógicamente hacemos este tipo de procesos en algún notebook en nuestro computador pues evidentemente los datos quedan almacenados en memoria ¿ok? esto es un poco lo que es la operación del streaming estructurado a nivel genérico pero ¿qué les parece tal vez si lo vemos aquí como un ejemplo bastante sencillo por cierto donde pues en esencia lo que tenemos es el caso típico de una consulta que tiene que ver con lo que es el conteo de palabras ¿ok? analicemos un poco acá qué es lo que está pasando bueno yo tengo el tiempo 1 donde ingresan cierto conjunto de datos aquí ingresan cuatro palabras cat dog dog ¿ok? me interesa contar esas palabras entonces bueno el query viene siendo el word count el algoritmo que hace ese conteo ¿qué voy a obtener yo como resultado? bueno yo como resultado voy a obtener aquí en esencia lo que es el conteo es decir vean que por ejemplo tengo una que corresponde gato y tres que corresponden a perro ¿ok? todo perfecto y bueno yo tengo luego aquí la salida de esos datos ¿sí? como lo vimos anteriormente viene el tiempo número 2 y ahora lo que tenemos es un all y un cat ¿ok? perfectísimo entonces ¿qué pasa? los datos ahora se incrementan vean como crecen en términos de lo que ya tenía más lo que ahora estoy adjuntando de nuevo tenemos lo que es el query que se solicitó que es básicamente el algoritmo de conteo de palabras y entonces se valida a ver si aquí se requiere alguna modificación vean que cat se repite entonces pasa de 1 a 2 por lo tanto aquí en T1 el 1 de cat pasa a 2 en T2 ¿de acuerdo? y tenemos un all que anteriormente no existía bueno aquí pasa bueno de no existir a empezar a existir con un conteo de 1 ¿de acuerdo? ¿y qué pasa con doc? bueno no hay ningún doc en este T2 entonces por lo tanto doc no se modifica se mantiene en 3 y tenemos lo que es la emisión la emisión de resultado en la salida ¿ok? de nuevo ¿cuál es esta salida? esta salida puede ser una pantalla una memoria algún lugar en la nube lo que sea ¿ok? viene T3 y entonces tenemos dos nuevas palabras doc y O ¿ok? entonces bueno definitivamente de nuevo los datos crecen en el sentido de que tenemos ahora más información viene la aplicación del query que en este caso es el work count y tenemos que cat se mantiene no se modifica porque no tenemos ningún cat por acá doc pareciera ser que sí porque tenemos un doc más acá entonces pasamos de un doc de 3 en T2 a un doc de 4 en T3 ¿de acuerdo? y tenemos un O que viene a incrementarnos ese work count que entonces pasaría a ser de T en T2 de 1 a un T3 de 2 en O ¿ok? y de nuevo tenemos desplegado el resultado a la salida T4 T5 T6 T7 se va ejecutando se va ejecutando se va ejecutando hasta que sea pues necesario este terminar o en este caso mover los datos a otro lado ¿de acuerdo? entonces eso es un poco en esencia la operación a grandes rasgos ahora pues como un ejemplo ya digamos lo de work count de lo que corresponde al streaming estructurado ¿ok? resulta ser que como les dije al principio se trata siempre de buscar bueno esa es un poco la razón por la que existen los estándares los estándares existen para digamos tener una forma común de poder llevar a cabo ciertas operaciones y poder pues por supuesto tener la capacidad de tener un método ordenado de poder llevar a cabo alguna tarea resulta ser que en streaming estructurado pues no es que haya un estándar pero lo que existe es lo que se ha propuesto como un proceso básico ¿de acuerdo? proceso básico para poder digamoslo ejecutarlo poder digamoslo ponerlo en operación y pues desde la perspectiva digamos del procesado de datos eso digamoslo ese proceso básico se divide en tres partes esenciales lo que es el data input el data processing ¿verdad? como les digo puede ser RT o NRT recordamos que era eso real time o near real time tiempo real o tiempo cercano o más bien cercano a tiempo real y al final lo que tenemos es el final output ¿ok? entonces veamos un poco con qué elementos contamos en cada uno de estas partes del proceso básico como tal ¿ok? enfoquémonos en la primera lo que es el data input ¿ok? bueno ¿qué es el data input? bueno tiene que ver por supuesto con la forma en que se introducen los datos a un sistema dedicada en tiempo real ¿ok? hay diferentes formas hay diferentes digamoslo metodologías vamos a mencionar aquí tal vez las más populares las más usadas como queramos verlo ¿sí? pero estas son digamos las que uno normalmente utiliza en aplicaciones de este tipo tenemos lo que son la metodología de sistema de mensajes messaging systems o lo que es la metodología de archivo sea por foliar o por directorio ¿ok? estos son los dos métodos más comunes que se utilizan en data input ¿qué es el messaging system? bueno básicamente ¿cuál es la tarea fundamental? básicamente capturar todos los datos que se generen por alguna fuente y como lo vimos anteriormente ¿cuál es esa fuente? puede ser cualquier cosa que genere datos aplicaciones web aplicaciones móviles dispositivos sensores por eso les digo lo de IoT cualquier cosa que genere datos es un poco digamos al final del día la tarea fundamental capturar cualquier dato que generen estas fuentes ¿ok? ¿para qué? pues para que estos datos sean después colocados digámoslo en la plataforma de streaming estructurado y podamos entonces de esta manera ordenarlos para un futuro procesado ¿ok? entonces pues existen ejemplos de muchos casos que utilizan por ejemplo el sistema de messaging como por ejemplo Apache Kafka Flume Logstash son opciones ¿verdad? que se tienen que hoy en día por ejemplo utilizan lo que es la metodología de messaging systems ¿ok? por otro lado tenemos por acá lo que es la metodología de lo que es archivo manejalo por archivo ¿verdad? a través de un folder a través de un directorio y aquí en esencia lo que se hace es que los datos son leídos de manera continua como un stream ¿ok? como un stream de datos acuérdemos el ejemplo de la tubería es decir los datos se van extrayendo de ese directorio de ese folder conforme digamos los datos pues se van colocando ahí ¿ok? típicamente se utiliza algún tipo de temporización en este sentido es lo que se le conoce como la calendarización ¿ok? ¿para qué? para la colocación de esos nuevos archivos ¿ok? eso está muy asociado a la aplicación en cuestión la aplicación que genera esos datos ¿ok? y bueno los datos normalmente tienen un formato tienen un formato específico que bueno en algunos casos es un archivo de texto este puede ser parquet o puede ser json json ¿verdad? entonces este ese es un poco el formato típico que se utiliza ¿ok? ¿cuál de las dos metodologías es más buena? ¿cuál de las dos metodologías es la mejor? en realidad la respuesta pues como en muchos casos es depende de la aplicación ¿sí? depende de la necesidad depende de la tarea que vamos a querer ejecutar en realidad los dos pues se utilizan ampliamente en diferentes ámbitos de aplicación entonces esos son pues básicamente en el bloque número uno de data input los dos métodos más comunes para lo que es la extracción de la información bueno posteriormente tenemos el data processing perfecto el data processing pues lógicamente como la palabra lo dice aquí es donde se procesan los datos simplemente ¿ok? y bueno se incluyen cierto tipo de aplicaciones ¿verdad? cierto tipo de operaciones perdón cierto tipo de operaciones que tienen que ver típicamente con lo que es agregación filtrado joins ordenamiento entre muchos otros tipos de operaciones ¿ok? todo eso es digamos lo data processing recordemos ¿verdad? preparación de los datos para llevados posteriormente ser llevados posteriormente alguna tarea pues este ya digamos lo más avanzada visualización aprendizaje automático cualquier otra cosa ¿ok? este de hecho pues ahora en la parte práctica la idea es un poco poner en práctica valga la redundancia estas tareas de agregación de filtrado de joins etc ¿ok? eso es un poquito lo que se pretende hacer y con streaming pues por supuesto lograrlo a través de lo que es tiempo real o cercano a tiempo real ¿ok? en cuanto a lo que es el final output bueno pues es en esencia donde coloco yo los resultados donde voy a colocar yo pues este la información y en esencia pues tenemos de nuevo dos formas de poderlo lograr ¿ok? tenemos lo que es el append y lo que es el complete ¿ok? el append pues lógicamente como lo hemos usado en programación básica con Python y muchos tipos de aplicaciones normales de programación yo básicamente agrego los resultados que voy obteniendo pero solamente los nuevos ¿ok? voy haciéndolo de esa forma ¿ok? que es un poco como lo vimos en el ejemplo anterior en el ejemplo de operación de streaming estructurado y luego tenemos el otro modo que es el modo completo o complete como se le conoce cuando lo programamos en la interfase donde básicamente se actualiza la fuente completa ¿ok? es decir por ejemplo si lo que tenemos es una tabla bueno en lugar de modificar ciertas entradas de la tabla modifico la tabla completamente es decir como quien dice le vuelvo a caer encima pero ahora con los nuevos resultados de nuevo ¿cuál de los nuevos métodos es más eficiente? ¿cuál de los métodos es mejor? total dependencia de la aplicación que yo quiera validar ¿ok? y en muchos casos inclusive es importante cuando no tenemos claro exactamente cuál es el mejor para la aplicación en cuestión pues definitivamente hay que probar ¿ok? a ver si por ejemplo tengo alguna ventaja a nivel computacional el hecho de utilizar una pen versus un complete son cosas pues que hay que validar cuando no tenemos el conocimiento de la aplicación como tal en el sentido de cómo se van a comportar estos resultados en lo que es el bloque de la salud ¿de acuerdo? eso es un poco lo que es StructureStream en cuanto a lo que son los tres procesos básicos y lo que típicamente digamos ustedes deberían desarrollar en cuanto a lo que es una aplicación de este tipo ¿ok? vamos a hacer entonces ahora unos ejemplos prácticos vamos a crear pues una notebook en esencia con el ambiente de trabajo convencional que hemos venido trabajando ¿ok? vamos a buscarlo pues por acá ¿ok? entonces creo que ya tengo aquí la notebook vamos a ver si Big Data el ambiente de trabajo se carga normalmente como ya ustedes lo han venido validando ¿de acuerdo? ya es exactamente lo mismo aquí simplemente entramos a lo que es en el caso Big Data que se llama mi ambiente de trabajo y desde aquí cargamos el Jupyter Notebook ¿de acuerdo? todo lo de Spark todo lo que ustedes ya conocen pues es en esencia exactamente igual como lo hemos como lo hemos validado por ahí ¿ok? entonces vamos a entrar tal vez algún folder por aquí entremos en lo que es Depnet ¿ok? y aquí vamos a crear un notebook vamos a crear un notebook en Python 3 por aquí en Python 3 perfecto entonces bueno coloquemosle algún nombre por aquí coloquemosle tal vez ¿cómo lo ponemos? intro streaming ok voy a colocarle intro streaming ok bueno ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? bueno lo mismo de siempre ¿verdad? vamos a bueno recuerden que aquí en Spark tenemos que crear una sesión de Spark entonces bueno pues básicamente lo mismo que hacíamos antes from Spark SQL import Spark Session ok Session con doble S ¿verdad? Spark Spark Session ok by Spark SQL perfecto ¿ok? y luego bueno vamos a crearle aquí lo que es el nombre del app bueno vamos a poner Spark igual Spark Session copiar esto que está aquí para no tener que van a escribir vamos a poner el builder ok le ponemos el app name ok y en este caso pues lógicamente el app name pongámosle pues como le estamos llamando a la tecnología pongámosle structure streaming ok estamos ahí perfecto structure streaming ok y le ponemos el get or create ok y bueno permítame para que me falta gente colocamos esto vamos a ver revisámoslo rápidamente from Pyke Spark SQL import Spark Session perfecto Session con WS Spark igual Spark Session Builder app name structure streaming get or create ok perfecto entonces para decirle que está bien vamos a correrlo y este ahí toma un tiempito en crear la sesión y ahí está ya creada la sesión ¿de acuerdo? entonces ya tenemos ahí pues lo que es el Spark Session para eso ¿qué sigue ahora? bueno entonces vamos a lo que es coloquimos tal vez aquí un texto un texto importación de librerías ok librerías importación de librerías solo que esto es texto entonces la vemos acá y pues ¿cuáles librerías vamos a necesitar? bueno pues las típicas que se utilizan para esta tarea como lo es PySpark .sql ok functions y aquí pues simplemente todo lo mandamos a una f ok PySpark sql functions as f ok y bueno pues los types también podemos hacerlo tal vez ahí como para tenerlos todos y no estar ahí llamándolos uno por uno Spark sql punto types import general entonces sería el asterisco ok vamos a ver PySpark sql type functions ok perfecto vamos a ver porque está bien perfecto no nos dio ningún error estamos perfectos con este lado ok y bueno que es lo primero que vamos a hacer bueno vamos a crear tal vez algunos datos verdad lógicamente es un ejercicio académico entonces pues no vamos a trabajar con una base de datos de dos de dos petas para esto digamoslo ahora lógicamente pues vamos a crear unos datos sencillos entonces colocamos aquí crear datos yo en la notebook que les voy a pasar ahora después yo me siento un rato a ponerles un poco más de texto ahí para que lo tengamos un poco más claro pero en esencia pues es eso esta parte verdad pues crear datos entonces vamos a hacer un data frame este Spark ok pongámosle df1 ok a este y bueno vamos a crear el data frame como creamos un data frame Spark con este comando que está aquí spark punto create data frame ok perfecto entonces primero los paréntesis que están acá luego los paréntesis cuadrados ok y vamos a crear adentro los paréntesis este que tenemos acá este es un caso interesante podemos crear datos en la web típicamente donde tenemos montones de aplicaciones de este índole de este tipo entonces por ejemplo podemos simular o por ejemplo tener datos que tengan que ver con lo que es por ejemplo no sé pensemos en ciertos usuarios que acceden a cierta aplicación desde su dispositivo e invierten cierto tiempo en esa aplicación si y tienen una edad específica entonces de repente queremos pues este saber cómo es el comportamiento digámoslo o el uso de una aplicación a partir a partir del tiempo que la persona le invierte basado en su edad por ejemplo es un caso típico de algo que se hace en la web entonces validémoslo validémoslo primeramente tenemos que tener la estructura del dato entonces tal vez eso es importante colocarlo acá crear datos ¿qué es lo que vamos a crear? vamos a crear un dato que va a tener más o menos la siguiente estructura primero digamos pensemos en el user ID ok eso es lo primero luego vamos a tener cuál es la aplicación que vamos a o que este usuario va a estar ejecutando luego tenemos el tiempo pongámosle spend hay que poner una métrica lógicamente pero pongamos en segundos ok y finalmente ¿qué tenemos? pues la edad la edad que tenemos ahí entonces esta es un poco la estructura del dato que vamos a crear ok es un poco la estructura del dato entonces vamos a empezar por acá tenemos primero primero lo que es el ¿cómo se dice? el 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 user ID entonces pongámosle ahí pues algún código xn203 ok luego tenemos este lo que es la aplicación de nuevo comillas y aquí creamos este ¿cómo se dice? este por ejemplo Facebook pongámosle FB ok perfecto y luego vamos a colocar el tiempo en segundos en este caso por ejemplo coloquemoslo en unos 300 segundos en esa aplicación y digamos que es una persona de 30 años ok perfecto entonces ahí tenemos la primera entrada de dato ok vamos a crear digámoslo tal vez unas 4 más ¿verdad? entonces hagámosle un copy paste a esto que está aquí pues para no tener que volverlo otra vez a ingresar solo que lógicamente le vamos a cambiar aquí el usuario por ejemplo aquí el usuario coloquemosle 201 aquí coloquemosle Twitter 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 es con doble T si no me equivoco sí correcto Twitter ok aquí por ejemplo digamos el tiempo son 10 segundos y aquí la persona tiene 19 años ok perfecto siguiente entrada ok te paríamosle tal vez aquí este 2 2 o 2 este Instagram digamos lo que es la aplicación Insta pongámosle 500 segundos y tal vez pongamos la edad de 45 ok perfecto aquí pues básicamente tenemos los 3 primeros datos llamámoslo así ok tenemos los 3 primeros datos ¿qué es lo que sigue ahora? cuando estamos nosotros creando un data frame de Spark bueno lo que sigue ahora es en esencia indicar qué es qué dentro de lo que es esta esta plataforma perdón este data frame entonces vamos a tener que ingresar eso ¿verdad? entonces ¿cómo lo estamos haciendo? bueno hay que colocarle aquí bueno pongámosle User ID ok pongámosle User ID por ahí ¿qué más habíamos dicho que es? el app ¿verdad? entonces bueno le ponemos por aquí el app esto es básicamente como les digo la creación del data frame le colocamos aquí timing el tiempo ahora invertido entonces colocámosle ahí y tal vez en time insect sex bueno ahí tal vez en time insects y finalmente tenemos lo que es el age ok tenemos el age ok ahí cerramos estos dos que están acá y le decimos que pues lógicamente nos genere un archivo este csv pongámosle en un folder que se va a crear ese folder este ¿cómo lo llamamos? llamémosle yo le apuesto en caso que hice pongámosle demo pongámosle demo al folder ok y luego tenemos el modo en el cual los datos se van a acumular ahí ¿se acuerdan que vimos el modo en la salida ¿cuáles eran los dos modos? append o complete ok bueno pongámosle append ok para esto se tiene aquí falta gente ok para poder este ir incorporando los datos conforme se vayan generando ¿de acuerdo? entonces vamos a ver cómo estamos por acá veamos rápidamente write csv tenemos los los tres que acabamos de crear ok perfecto el spark create data frame y tenemos la estructura vamos a ver la estructura israide app type in sex y age estamos bien ¿verdad? me parece write csv el paréntesis que está acá aquí cerramos con este bueno y vamos a ver cómo nos va a ver si podemos crear adecuadamente la estructura de datos ok vamos a ver ahí tarda pues un momentito en crearlo y pareciera que está bien ok no nos dio ningún tipo de error perfecto entonces bueno recuerden una de las cosas que nosotros tenemos que hacer acá ¿verdad? es definir el esquema ¿se acuerdan del esquema? la característica de la estructura de datos entonces proponemos aquí esquema ok ponemos en mark ok y entonces ¿cómo se creaba el esquema? bueno el esquema se creaba colocando el esquema ok igual y aquí el comando era struct type struct y la T grande type ok struct type ok vamos los paréntesis punto add ok y entonces básicamente lo que tenemos que hacer es definirle qué es lo que vamos a tener aquí y qué tipo de dato es ¿verdad? entonces bueno ¿cuál era el primero? el primero era user id ok el user id ¿qué es? son letras ¿verdad? entonces ¿cómo lo colocamos? pues lo colocamos como un string ¿de acuerdo? vamos a agregar el otro vamos a darle aquí copy paste a esto pues para que nos quede más fácil y no tengamos que volver a escribir todo el otro add era más bien el app ¿verdad? dijimos app ¿y qué es el app? de nuevo otro texto entonces lo llamamos como un string ok veamos el otro que era time in sec time in sec copiamoslo aquí arriba time in sec y el time in sec ya no es un numerito ¿verdad? perdón ya no es un texto como los anteriores es un numerito entonces vamos a poner integer ok colocamos el otro add que sería el de age y age de nuevo es un número entonces por lo tanto se mantiene como un integral ok y me parece que ahí estamos vamos a ver revisámoslo age time in sec app is there string 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 integer integer esquema stroke time perfecto yo creo que estamos bien vamos a ejecutarlo pues por acá y perfecto entonces ya tenemos los datos ya tenemos el esquema ok ya tenemos pues este pues básicamente la estructura digamos el data frame completo ok bueno una de las cosas que podemos hacer por ejemplo aquí es leer un poco el archivo leerlo como un stream data frame ¿verdad? que es lo que nos interesa entonces bueno colocamos aquí data y bueno vamos a crearlo como un read stream entonces lo vamos a spark punto read stream option ¿no? except coma separado por la coma por supuesto ¿no? basado en el esquema que hemos creado bueno pusimos esquema ¿verdad? esquema ok punto estado en el csv y como se llama el folder lo pusimos el folder demo ¿verdad? demo ok y ya con eso pues tenemos ahí lo que es este la lectura del archivo como un stream data frame estamos por acá perfecto ok para entonces valiar de que estemos bien recordemos como lo hacíamos le damos data print schema para entender si nuestro esquema está realmente pues como lo estábamos pues pensando ejecutar ok vamos a ver rápidamente ok sí perfecto y le damos aquí y ahí lo tenemos perfecto entonces tenemos aquí la estructura que estábamos pensando ¿verdad? user id como string app como string time integer y age perfecto aquí estamos super bien ¿verdad? entonces bueno ya tenemos el data frame ok ya lo tenemos como un data frame de stream spark y ahora lo que tenemos es entonces básicamente en esencia pues operaciones que podemos ejecutar recordemos que al final del día esto de streaming se trata de adquirir estos datos bueno lógicamente aquí los estamos adquiriendo de una manera manual es un ejemplo para entender las operaciones de stream pero ahora ejecutemos algunas operaciones hay operaciones sobre este stream de spark stream ok tal vez este bueno pongámosle aquí y vamos a poner un poco de orden pongámosle operaciones ok si les parece ponemos un hirin ok ponemos un hirin ahí más pequeñito tal vez no tan grande perfecto para diferenciar el resto de la nota de acuerdo entonces tal vez uno de los los más básicos aquí es el mismo ejemplo es el conteo de palabras ¿verdad? en este caso pues llamémosle conteo bueno cuáles palabras tenemos aquí pues las que se pueden repetir potencialmente no son el user ID sino más bien sería el app entonces hagámosle un app count ¿de acuerdo? hagámosle un app count pongámosle ese nombre ok para contar las aplicaciones lógicamente ahorita tenemos una de cada uno ¿verdad? no hemos metido más pero ya vamos a meter más para ver un poco cómo se funciona esto tenemos Facebook Twitter e Insta ok entonces vamos a colocar acá lo que es el app count y vamos a colocar aquí el comando para contar palabras que eso es parte de este de este de este de este framework que es data le ponemos grow by ¿verdad? B con mayúscula y cuál es la que nos interesa contar bueno en este caso como lo definimos es el app el app ok y cuál es la operación que vamos a ejecutar ahí sobre ese data group bueno pues básicamente sería el count ¿verdad? contar ¿de acuerdo? y ahí estamos creando pues este la la operación ok entonces vamos a darle aquí perfecto ahí creamos la operación ¿de acuerdo? para ver el resultado pues entonces lo que se hace es que se recorre un comando básico de Spark SQL ¿verdad? y este normalmente uno lo que hace aquí es que lo visualiza como un data frame pero como un data frame de pandas esto pues como para verlo un poco más bonito llamémoslo así ok entonces para poder lograr eso lo que tenemos que hacer es primeramente este bueno lo primero es crear el query y explicar un poco digamos cómo es que queremos ver esa salida y luego a través de un comando Spark SQL vamos a visualizarlo como un un data frame de pandas ok entonces bueno ¿cómo se hace eso? bueno primero que todo vamos a hacer el query ok que es este que está acá y ahí lo que tenemos que hacer es escribir este comando que es bueno ¿cómo le pusimos? app.com punto write stream query name perdón ahí se me fue nada query name ok y le ponemos aquí count query count query count query ok le definimos el output mode recuerden lo que vimos hace un rato el output mode ok y le colocamos este como un complete bueno formato es decir el formato que vamos a manejar también lo vimos pues por ahí hace un rato en este caso pues lógicamente estamos hablando de la computadora entonces le ponemos la memoria ¿verdad? no vamos a colocarlo en otro lado si tuviésemos otra aplicación en otro lado en otra localidad pues básicamente pues lo colocamos ahí dependiendo de la localidad que vamos a hacer y esto pues en esencia lo que se hace es que se inicia entonces uno le pone start 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 no estrella sino de iniciar listo y le ponemos eso que está ahí vamos a ver si tenemos alguna problemática con el query no tenemos ninguna problemática con el query ahora bien para visualizar esto como les digo tenemos que visualizarlo como un comando como un comando de Spark SQL pero visualizado como un data frame de pandas entonces ¿cómo se hace eso? eso se hace de esta forma pongámoslo aquí pongámoslo aquí visualización del dato como pandas data frame ¿verdad? como les digo ¿verdad? esto es un poco más digamos estético que que otra cosa digamos la verdad pues para verlo un poco más bonito y para verlo lo que le hacemos es spark.sql cerramos acá y ponemos este como el que está aquí select ¿verdad? este disco from ¿cómo fue que le pusimos aquí? count query ¿verdad? count query count query ¿verdad? y este coloquemos aquí perdón todo esto aquí y le damos aquí un comando que es elemental para esto que se llama to pandas ¿ok? punto head head ¿qué significaba? ¿se acuerdan? básicamente head el mismo uso que le damos en aprendizaje automático por defecto head sin nada me lanza las primeras líneas este que entiendo que no recuerdo cuántas andan aquí pero creo que eran en el caso de aprendizaje automático andaban 10 me parece que aquí también anda como en 10 o creo que más bien aquí son hasta menos pero bueno eso es un dato que ustedes pueden corroborar pero si en este caso digámoslo ¿cuántas palabras voy a contar yo? bueno básicamente son tres ¿verdad? facebook twitter e insta ¿y cuántas veces voy a contarlas? bueno básicamente uno porque es este es como se dice solamente tenemos una de cada uno ¿ok? pero por ejemplo si tuviésemos no sé tres mil valores y me interesa ver solo los primeros 500 pues le coloco aquí un 500 ¿verdad? o un 50 o lo que sea ¿de acuerdo? entonces como tenemos poquitos pues no le coloquemos nada y vamos a ver cómo nos va con el despliegue esta información aquí nos da el error vamos a ver cuál es el error que nos está dando aquí tu pandas punto g ah claro que sí ya vi cuál es el error aquí aquí falta gente aquí tu pandas esta operación debe tener este que está aquí tenemos que igual definirla como por defecto entonces nada más colocamos los dos este paréntesis ya con eso debería de funcionar y perfecto ahí lo vamos ¿de acuerdo? como les dije tenemos tres tenemos lo que es instagram facebook y twitter definidos como 1111 ¿ok? entonces ahí estaban visualizando digamos la primera operación que es conteo de aplicaciones ok aquí pueden suceder algunas cosas por ejemplo podría suceder que aquí ven que estamos interactuando con varias librerías aquí estamos interactuando con pandas con pi spark aquí estamos interactuando con spark básicamente cambian con spark sql o sea son como varias librerías un problema típico que se presenta acá que podría presentarse dependiendo de la antigüedad que hayan ustedes instalado en las librerías es que por ejemplo la versión de spark sql con la que se está trabajando aquí no sea compatible con la versión de pandas que ustedes tengan en sus máquinas eso por ejemplo les repito si tuviesen el ciberinsidio sin crear el ambiente de trabajo hace algunos meses o hace algunos años lógicamente pues la versión de pandas es un poco más antigua y por lo tanto tal vez no necesariamente compatible con spark sql ahí normalmente ocurre un poco a veces la desesperación y la recomendación que el sistema da en muchas ocasiones es ok usted está en pandas 023 perdón sí correcto usted está en pandas 023 se requiere la 017 por ejemplo en el caso de que más bien el spark sea el viejo ok o al revés en el caso de que spark sea el nuevo usted tiene la 017 y se necesita la 019 punto no sé qué bueno ahí empieza ese juego y uno muchas veces lo que tiende a hacer es actualizar solamente la librería en cuestión un consejo aquí tal vez sano sería que actualicen todas las librerías en caso que les dé un error lógicamente todas las librerías que tengan en el ambiente de trabajo ¿verdad? ¿y cómo se hace eso? bueno lo voy a colocar acá tal vez como comentario comentario ok comentario comentario actualizar las lips del ambiente conda ok eso es algo muy importante que deberían hacer ok entonces ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con el comando bueno en el ambiente de trabajo lógicamente conda update ok rayita rayita all ok entonces ahí les dejo eso para que lo tengan pues por ahí para que este lo puedan lograr cuando sea necesario ok permítanme un segundo para ver una cosa nada más sí perfecto ok entonces para que lo tengan pues por ahí para cuando sea necesario hacer eso ok rayita rayita conda update all ok aquí no recuerda decir una rayita 2 eso es lo que estaba liando pero bueno es un dato que ahí pueden corroborar pero en esencia esto lo que hace es que nos coloca todas las todas las todas las todas las librerías en la última versión de manera tal que digámoslo no tengamos ese tipo de incompatibilidades no les recomiendo que lo hagan una por una por ejemplo aquí les lanza el tema de actualizar o hacerle downgrade a pandas no lo hagan porque eso también a su vez se lleva a otras librerías abajo y es ahí exactamente en ese punto donde empiezan los problemas entonces mejor no lo hagan y más bien actualicen todas las librerías ok perfectísimo acabamos de hacer una operación digámoslo típica de un query de conteo de palabras en este caso las palabras correspondientes a las aplicaciones ok qué tal si tal vez ahora hacemos una operación vamos a ver por ejemplo despliegue información hagamos filtrado sí despliegue información pero solamente de un elemento que a mí me interese por ejemplo qué tal si a mí me interesara ver por ejemplo los tiempos de las personas que solamente están usando Facebook ok hagámoslo pues por acá vamos a ver este pongámosle FB data ok de nuevo aquí tenemos datos pequeñitos entonces lo importante acá es este entender las operaciones verdad lógicamente esto pues ustedes lo van a hacer probablemente en el proyecto con datos pues más grandes verdad data filter data ok nos interesa les dije que Facebook verdad entonces bueno el data pues sería el app evidentemente verdad y entonces que ese app sea igual a a Facebook ok FB ok entonces data filter todos los datos que sean Facebook es lo que le estamos diciendo acá me lo colocan FB data ok ahora coloquemos el FB como le ponemos pongámosle A V G time que es el time ahí promedio ok pongámosle entonces aquí un nuevo agrupamiento ok pero que haga agregación de los tiempos esto lógicamente en el caso de que tengamos este varias entradas de diferentes del mismo usuario verdad que es lo que estamos haciendo acá que le estamos diciendo bueno si usted tiene varias entradas de ese usuario para la misma aplicación en un momento entró con cuánto le pusimos aquí el de Facebook en un momento entró con 300 segundos en otro momento entró con 500 segundos en otro momento entró con 600 lo que le estamos diciendo aquí es ok deme el valor promedio del tiempo del tiempo de todas las ingresos que ese usuario hizo ok entonces le ponemos este FFDATA y vamos a ver aquí GROUP BY bueno GROUP BY nos interesa ver quién es el que hizo ese tiempo entonces pues lógicamente nos interesa ver el user ID de esa persona ok y le decimos que nos haga una agregación de datos ¿cuál agregación de datos? bueno vamos a llamar la función que invocamos arriba de promedio a brush y lo que nos interesa es el time en sex así le vamos a mostrar la time en sex perfecto como un copy paste time en sex ok perfecto entonces ahí tenemos lo que es el FMI perfecto y ahora vamos a crear el query que es básicamente la estructura de datos la estructura como dicen la estructura de datos este Spark ok Spark stream para entonces poderla posteriormente visualizar de nuevo como un data frame de 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 pandas ok entonces primero ejecutemos esto que está aquí para ver si tenemos un programa por ahí dice FB data is not defined ah ok ya vi que es es que le puse date es data y aquí lo llamé como como data perfecto son las cosas distintas perfecto ahí está data muy bien buenísimo entonces hacemos el query que en esencia como les digo es convertirlo en un string de Spark y le hacemos aquí FB query ok le damos FB ¿qué es lo que hicimos? abjetime copy paste writeStream como lo hicimos arriba writeStream punto queryName FB query punto output output mode ok como le ponemos el output complete como lo pusimos arriba también y el format de nuevo igualmente le ponemos format format le ponemos el formato de memoria igual porque lo tenemos aquí en la compu ok y lo inicializamos básicamente start ok entonces vamos a revisarlo así en alguna hora el FMG time writeStream queryName queryName FB perfecto el output mode complete el format memory y el start perfecto vamos entonces a crear esa estructura de datos ahí está perfecto y para visualizarlo en esencia es bueno básicamente como lo hicimos aquí arriba ¿verdad? solo que aquí esta vez lo que nos interesa no es ver el count query sino que nos interesa ver el FB query este que está aquí diferente ok así que lo tenemos from FB query que es el que acabamos de crear vamos a ver rápidamente perfecto ¿qué es lo que vamos a ver acá? no perdamos de vista la tarea que estamos haciendo estamos solicitándole a través del stream que nos filtre solamente los usuarios que estén usando Facebook y si tienen múltiples tiempos de uso es decir múltiples ingresos de datos nos dé el promedio en este caso solo tenemos uno ¿cuál es ese uno que tenemos? es el XN203 y solo tenemos un ingreso que es 300 entonces probablemente vamos a ver una tabla donde vamos a ver el tiempo promedio el average time que lo definimos este aquí arriba este el average time como este con 300 básicamente entonces vamos a ejecutarlo a ver si tenemos eso correcto y aquí está ¿ok? pues ven aquí tenemos el despliegue de ese dato de ese usuario con ese tiempo que está ahí ¿ok? sí, sí yo sé es súper súper como se dice pues no tenemos mayor detalle ¿verdad? solamente tenemos un usuario ok pues sí está bien cierto pero entonces vamos a crear más entradas creamos más entradas este para entonces ahora poder entonces definitivamente ver tal vez algunas variaciones en esto entonces vamos a crear un nuevo data frame llámame el data frame 2 ¿ok? y vamos a ingresar información en cuanto a lo que es el data frame nuevas entradas de usuarios ok vamos a tal vez darle un copy paste aquí para darle un copy paste a todo esto que está aquí control C para no tener que volver a escribir todo de nuevo ¿ok? solo que a este le vamos a llamar le vamos a llamar data frame 2 ok y vamos a hacer ingresos de usuarios de bueno de los que ya tenemos lógicamente por ejemplo bueno el 203 FB le vamos a meter uno nuevo que se llame 100 milisegundos ok a 201 le vamos a meter uno nuevo pero de Facebook ya no es de Twitter para tener pues más datos de Facebook ok le vamos a colocar FB y le colocamos este pongámosle 10 pongámosle 10 10 dejémoslo ahí a 202 igual de nuevo le cambiamos aquí el Facebook que es el que nos interesa y aquí coloquémosle 2000 tal vez bueno 2000 y el resto para ver el resto pues se mantiene igual bueno 45 lógicamente la que tenía vamos a colocar acá user idea esto es exactamente igual el write mode el demo es el folder y el mode es appen perfecto entonces aquí le caemos con esto a través de el dato segundo perfecto ahí lo tenemos entonces que es lo que tenemos acá de nuevo bueno analicemos verdad nueva información que ha llegado de los mismos usuarios pero con nuevos ingresos en este caso pues uno más a Facebook uno más a perdón otros más para los demás usuarios que no habían entrado todavía a Facebook pero ya tenemos los tenemos ingresados a Facebook con diferentes valores de segundos ok ¿cómo visualizamos esto? bueno lo visualizamos exactamente igual que como lo veníamos visualizando anteriormente ok y en este caso como estamos haciendo como la información se está actualizando simplemente le hacemos la operación sobre lo que ya habíamos planteado y que nos actualice la información solamente de las variaciones que estamos ejecutando ok eso es un poco pues lo que tenemos en esta operación entonces vamos a correrla por acá y en qué interesante lo que tenemos acá analicemos la de abajo para arriba por ejemplo el XN202 que es este que está aquí es el primer ingreso que hizo a Facebook entonces es 2000 perfecto ok el XN201 es el primer ingreso que hizo a Facebook entonces es 10 perfecto pero ven qué interesante el 203 nos da 200 ¿verdad? entonces vean que eso se debe a que bueno yo tengo un 100 en este ingreso que se hizo acá en este segundo data frame pero en el anterior yo ya tenía un ingreso de él de 300 entonces 300 más 100 nos da este 400 el average es más o menos de 200 ¿verdad? o 300 como dice 300 más 100 en promedio en promedio que nos da es este 200 ¿verdad? 300 más 100 entre 2 200 entonces por eso tenemos este 200 por acá ¿ok? entonces vean todo lo que ocurrió acá aquí solo se actualizó la entrada del dato nuevo y en la salida pues el promedio se hizo de acuerdo al criterio que definimos anteriormente en la parte de agregación ¿ok? entonces esto ya es un ejemplo claro ¿verdad? de que cualquier dato que vaya agregándose cualquier dato que vaya ingresando pues evidentemente va a ser este va a ser ¿cómo se dice? este reflejado tanto a la entrada como a la salida pero como una actualización ¿verdad? por los por los por los metodologías que nosotros definimos tanto por clic por acá este como el memory en la parte de almacenamiento entonces uno puede seguir aquí pues de jugando todo lo que uno quiera ¿verdad? uno puede aquí seguir este ingresando información por ejemplo no sé este ingresamos aquí más datos igual le voy a dar control c control v para no tener que ingresar todos los datos aquí ingresamos más datos ¿verdad? solo que este sería el ingreso número 3 ¿ok? por ejemplo digamos en el primero Facebook metámosle un poquito más de datos metámosle 500 por ejemplo el 201 ya que no teníamos más de Instagram pongámosle Insta 10 aquí pongámosle 30 tal vez ¿ok? el otro pongámosle en Twitter este no tiene ingresos en Twitter vamos aquí con tweet con doble T ¿verdad? Twitter pongámosle 100 ¿ok? y el resto es exactamente el mismo ¿verdad? en formato demo y en metodología en modo append es decir hágale append a los datos a la entrada lo que estábamos viendo ¿verdad? entonces de nuevo vamos a ver 545 545 perfecto ok ahí se hacen append de los datos ¿ok? y este y volvámosle a ver de nuevo por acá ¿verdad? pues evidentemente vamos a ver ahora unos nuevos promedios no solamente para lo que es Facebook sino también para lo que es este los datos que estábamos conversando ¿ok? entonces ahora vamos a hacer una mezcla de agregación y shorting por ejemplo ¿verdad? también es una es una forma interesante de poder lograrlo por ejemplo digámoslo este ingresar más datos ¿verdad? y tener la capacidad de poder este ordenarlos inclusive ¿verdad? de acuerdo a algún criterio bueno pues para eso venimos pues por acá y le damos vamos a ver aquí le damos un app le damos igual y volvemos a hacer lo mismo pero en este caso vamos a moverle copy paste para no tener que volver a meter todo esto acá esta operación que está aquí entonces bueno a este le vamos a llamar data solamente ¿verdad? creo que nos interesa el group by en este caso vamos a hacerlo por app ok tal vez que nos diga el total time por app y que nos nos ordene por nombre ¿verdad? aquí igual todo eso solo que aquí digámoslo ya no sería average aquí ahora sería zoom ok the time in sec ok le vamos a poner un alias a la tabla que vamos a generar a esa tablita le vamos a colocar total time le vamos a decir que nos lo ordene order by igual que lo haga por total time ok y le vamos a decir que no lo haga en orden descendiente ok por defecto es ascending entonces básicamente lo que hacemos aquí es que le colocamos ascending igual o false lo mismo creo que es lo mismo que decirle que sea en orden descendiente ok lo vamos a revisar rápidamente a ver el data group by por aplicación que haga agregación es decir que haga suma de todos los tiempos en segundos acumulados que le coloque la tabla total time y que lo ordene este por total time lógicamente pero en orden descendiente ok verdad aquí tal vez esto lo voy a abrincar entonces le ponemos orden minúscula ok y hacemos el query ok es app query ok igual y vamos a copiar aquí arribita pues para no tener que volver a escribir todo ok y hacemos las variaciones respectivas aquí nada más es appdf como le pusimos al derribo appdf está aquí write string query name aquí el query name lo vamos a cambiar lógicamente le vamos a poner appwise pongamos aquí es la o le vamos a llamar a este appwise appwise query el output mode complete ok para que no lo vaya actualizando lo actualice totalmente con el nuevo para ahora con los nuevos datos format memory y start ok bueno pareciera ser que aquí ya está lo ejecutamos no nos brincó no nos dio ningún problema ok y aquí pues para visualizarles exactamente como lo hemos visualizado anteriormente como un spark pero aquí es appwise en este caso como lo colocamos aquí ok que es lo que vamos a observar acá bueno lo que vamos a observar acá es básicamente lo que ustedes acabamos de incorporarle que es básicamente que nos ordene que nos genere una tabla ok pero en este caso sería por aplicación es decir por facebook instagram y twitter que son las tres que hemos utilizado si correcto son esas tres luego que nos haga una agregación del tiempo es decir que nos sume los tiempos de las múltiples sesiones que los usuarios hayan tenido que me cree la tabla que en esa columna le ponga total time y entonces básicamente que me lo ordene en orden descendiente es decir de mayor a menor ok vamos a visualizarlo a ver si estamos en lo correcto y efectivamente aquí lo podemos visualizar vean que tenemos entonces ahora el total time el app y vean aquí es el tiempo acumulado si tomamos todos los datos que hemos ingresado ok todos los tres creo que he ingresado tres data frames correcto si correcto pues en esencia lo que vamos a visualizar aquí es el acumulado del tiempo ok ustedes lo pueden comprobar posteriormente ahí con como se dice con este lo pueden corroborar ahí pues con el sumándolo pues a mano digámoslo verdad lógicamente pues aquí la idea es hacerlo pues con PySpark para familiarizarnos con eso ok igualmente podemos ingresar más datos de nuevo o sea aquí como se dice recuerden que a nivel de entrada lo que tenemos son appends de datos entonces aquí pues de nuevo podemos crear más datos en este caso vamos a crear uno que se llama el 4 ok estos datos pues evidentemente estamos haciendo la emulación de la recepción de los datos es decir como si los estuviéramos recibiendo pero bueno claramente como ustedes lo observan aquí los datos pues van llegando van llegando porque los estamos ingresando pero lo ideal aquí pues evidentemente es que los datos este vayan llegando de una aplicación de algún sistema en particular etc ok entonces es un poco pues la idea ingresamos estos datos que están aquí tal vez ingresamos así como están solamente pues para meterle más datos ahora digamos que es la cuarta llegada de datos ok ponemos 4 pum ahí llegaron ok y volvamos a este a imprimirlos como un panda data frame ¿verdad? de este wise ok y pues evidentemente ahí los tiempos se van a ver modificados ok evidentemente los tiempos se van a ver modificados ¿verdad? ven que por ejemplo aquí si es cuestión de hacer el cálculo ¿verdad? el tiempo acumulativo ¿verdad? de todos ellos ok por app ok bueno luego finalmente tal vez para como parte del ejercicio lo que podemos hacer también es por ejemplo este bueno un caso muy interesante es por ejemplo cuando queremos por ejemplo ver el promedio de cierta variable en este caso vean que por ejemplo la edad no la hemos tocado ¿verdad? entonces tal vez hagamos alguna rutina ahí pues para para lo que es la edad y también incorporamos más datos también incorporamos más datos no perdemos nada con eso como tenerle más datos como si fuese otro ingreso entonces vamos a hacer de nuevo el data group by y vamos a copiar esto que está aquí solamente para no volverlo a digitar y hacemos las modificaciones solo que a este le vamos a poner age ok le vamos a poner age ok verdad pues igual de nuevo que nos lo haga por data group by por aplicación la aplicación es la que me interesa ver la edad de cada aplicación que me le haga agregación aquí pero de nuevo aquí no que sume las edades porque pues no tiene sentido sino más bien que le haga el promedio de edades de todos los ingresos aquí le ponemos age ok el alias como le ponemos pues lógicamente vamos a poner la edad promedio verdad puede ser min age ok que nos lo ordene por min age ok y que lo haga de nuevo de mayor a menor en orden descendiente entonces igual lo dejamos como está aquí como falso ok vamos a hacer el query de nuevo copiamos acá esto pues para no tener que volver a digitar toda la información solo que en este caso se va a llamar no app query sino age query ok aquí es el hdf no el apptf como el anterior white stream white stream perdón query name aquí pongámosle app vamos a app hay un age query vamos a hacer sencillito age query age query ok el apptmode complete y el format memory todo normal perfecto lo ponemos acá y lo digitamos y ya bueno ya creamos aquí el stream ok vamos a volver a ingresar datos de repente como para como si estuviésemos emulando otro ingreso de datos lo que tenemos a llamar df5 ok vamos a ver aquí pongámosle tal vez este pongámosle nuevos usuarios tal vez ¿verdad? podemos hacerlo de esa forma 210 aquí vamos a ver 210 tenemos aquí un nuevo dentro 210 con facebook con 550 aquí pongámosle este 255 esto es como si fueran otros usuarios nuevos ¿verdad? con nuevos tiempos pero bueno dejamos los mismos que estos vamos a quitarme 23 años ¿verdad? otra persona aquí vamos a poner 222 este twitter 100 y cambiamos la edad aquí pongámosle 30 para tener más variedad de edades y más variedad de usuarios ok y el resto todo queda igual demo append perfecto lo ejecutamos sin ningún problema y ahora le damos una visualización de pero ahora ya más bien de lo que es el hquery como un pandas frame entonces venimos acá y ahora le damos el hquery lo creamos aquí y lo sustituimos por este que está acá ¿qué es lo que vamos a ver acá? lo que vamos a ver acá es lo que precisamente acabamos de hacer bueno ingresamos más usuarios ¿verdad? y realizamos una operación en la cual vamos a ver entonces las aplicaciones ordenadas pero por la edad promedio de quienes han accedido a estas aplicaciones en orden descendiente es decir en orden de mayor a menor vamos a darle aquí y listo ahí lo tenemos ¿verdad? entonces tenemos el orden de las aplicaciones Twitter, Facebook y ven que promedio de edad por aquí es este es este y va en orden descendiente ok entonces otra forma ahí también de poder lograrlo ok tal vez para finalizar en esta parte pues práctica ¿verdad? les repito yo les voy a pasar esta en un rato la voy a completar un poco más con más comentarios un poco más de texto ok pero digámoslo una de las funciones más interesantes que se hacen son los joins los joins este son bien bien importantes se utilizan pues bastante en lo que es este en la parte de streaming ok y pues por ejemplo este en este caso ¿qué podemos hacer? tal vez podemos hacer un merge eso es algo importante ¿verdad? muchas veces tenemos datos como batch sean estáticos sean igual accedidos en determinado momento y en algunas ocasiones es importante por ejemplo hacer un merge de esos datos datos batch digámoslo con datos este string como lo serían los datos entrantes que son todos estos datos que estamos simulando acá ok entonces hagamos eso tal vez hagamos la creación de unos datos estáticos ¿verdad? y luego hagamos un join de esos datos estáticos con lo que son los datos streaming que son los datos que estamos en este caso ingresando como data frames 1, 2, 3, 4, 5 y que pueden seguir ingresando ok entonces bueno vamos a crear primero que todo pues un data frame vamos a darle app y vamos a hacer el spark data frame ok el spark data frame bueno acá y lo que vamos a hacer aquí es en esencia este como un como un mapeo un mapeo como una especie digamos de mapeo de una variable con otra de una variable de una variable entrada por ejemplo en este caso serían las aplicaciones entonces vamos a poner que FB este va con pues básicamente Facebook este sería digamos nuestro dato estático Facebook ok el que sigue ¿cuál era? Instagram ¿verdad? entonces vamos a Instagram le pusimos Insta ok y ese mapeo va con Instagram Instagram ok vamos a hacer el otro que era Twitter que bueno Twitter era de hecho el único que estaba bien ¿verdad? entonces le ponemos Twitter y darle un mapeo pues solo para efectos de hacer el joint Twitter y el otro era no era solo esos tres ¿verdad? si me equivoco sí correcto Facebook y Twitter solo esos tres correcto sí y ahora simplemente pues definimos aquí la estructura ¿verdad? ¿cómo la definimos? con los paréntesis cuadraditos acá y y le ponemos este app y ¿cómo le llamamos a eso que le escribimos ahí? ponámosle full name ponámosle full name ok esa es básicamente la estructura este que nosotros pues hemos hemos creado ok aquí este paréntesis que está acá se me pasó este va aquí porque yo cierro con eso acá listo ok entonces vamos a darle ejecutar y bueno ahí tenemos el error vamos a ver spark data frame is not data frame is par bueno claro ahí lo que tenemos que hacer es spark es un de azora y es punto create data frame ok ahí se me fue ese detalle spark punto create data frame ok vamos a darle wrong y parece ser que ahora sí está ahí ¿verdad? entonces solo para efectos de que estemos haciendo las cosas bien visualicemoslo ¿verdad? solo para efectos de que estemos bien visualicemoslo appdf punto show pa con esto vamos a visualizarlo y parece que está bien perfecto ok entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno lo que vamos a hacer es que ¿qué es lo que tenemos aquí creado? ya tenemos un data frame estático ¿sí? es un data frame estático y lo que vamos a hacer es simplemente un nuevo query para hacer join con los datos que ya hemos venido trabajando ok entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a hacerlo como una nueva tabla una nueva salida en la cual vamos a mezclar los streams los datos en tiempo real que hemos estado en tiempo real entre comillas digámoslo ¿verdad? porque bueno nos hemos estado emulando ¿verdad? con estos datos estáticos que acabamos de hacer entonces vean que eso es bien fácil eso es simplemente lo que hacemos es un app pero vamos aquí app stream un app stream ok vamos a ver data frame df le damos un data join ese sería el comando ¿verdad? pues para para poderlo invocar y le damos al app df ¿verdad? que es este que acabamos de hacer va screen join app df ok 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 y queremos que lo haga con el app ok app stream df data join app df perfecto ok y hacemos el query ok join query igual vamos aquí vamos aquí arribita y le damos este output mode para copiarlo para no tener que volver a escribir todo vamos a escribir hasta aquí y al join query aquí pues evidentemente le vamos a poner el nombre que acabamos de crear ya no al anterior ok aquí sería un join query query name query y el resto queda igual ah bueno no mentira aquí lo que queremos hacer es un como es un join si le damos complete pues nos va a caer de nuevo vamos a hacerle un append aquí a la salida ok le damos un append para que simplemente nos introduzca solamente eso que estábamos o sea que lo deje tal como estaba la tabla creada anteriormente con los streams en tiempo real pero que nos haga un append de esto último que estamos este incorporando acá ok entonces venimos a start perfecto ok perfecto append está bien escrito o no append sí ok y nos da un recito vamos a ver que será upstream df dice ok upstream df vamos a ver dónde está upstream df es que no leí claro que sí no rey la anterior upstream df ok ok ahora sí vamos a ver upstream df upstream df punto perfecto sí ahí se me fue un no rey la anterior ok ah sí aquí falta gente aquí falta gente esto es así es el problema de hacer copy paste algunas veces que si no se actualiza bien pues este como se dice sí correcto ok entonces sería upstream df que es este que está aquí ok aquí falta gente esta gente que falta es right stream cierto y punto query name vamos a revisar de nuevo upstream df perfecto right stream query name join query perfecto creo que y ahora sí estamos todos upstream df upstream df perfecto le damos a ver y efectivamente eso era esos detallillos que se van a veces ahí en estas cosas de de bases de de como se dice de de estar dándole copy paste como se dice estar reutilizando el código para evitar tiempo a veces nos puede jugar una broma como ese y este es el join query ¿no? entonces le damos aquí join query ok para verlo como un pandas data ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver un join es decir vamos a ver como como una mezcla de datos estáticos que acabamos de crear acá con todas las entradas que acabamos de hacer anteriormente le damos run y ahí las tenemos ¿verdad? ven que interesante evidentemente nosotros aquí ingresamos más de más de ¿cómo se dice? más de de más de ¿cuántas hay aquí? ¿cuántas entradas? hay cinco nosotros claramente ingresamos más de cinco ¿verdad? porque cada uno hicimos como tres hicimos cinco entradas ¿verdad? entonces cinco por tres es como quince ¿verdad? pero vean que el head en este caso solo me da los primeros cinco ingresos es por eso ¿verdad? entonces yo le pongo aquí no sé y voy a ponerle cincuenta ¿ok? y entonces ahora sí ya los vemos todos y vean que sí efectivamente son quince ¿verdad? los quince ingresos que hemos hecho y vean que tenemos entonces ahora la mezcla de lo que es la tabla en tiempo real en streaming que son todos estos datos que ingresamos con los diferentes tiempos las diferentes edades los nuevos usuarios etcétera con sus respectivas aplicaciones mapeadas a lo que es el full name ¿verdad? pero este dato de full name es un dato estático entonces vean que aquí estamos haciendo un join de dato estático con dato streaming ¿ok? entonces bueno eso es en esencia un poquitito aquí lo que es el uso de streaming como les repito la notebook la vamos a actualizar se las voy a pasar ya un poco más completa con un poco más de texto aquí voy a a lanzar como se dice pues más detalles para que ustedes pues evidentemente la ejecuten y la utilicen como base para este tema de streaming ¿ok? eso es un poquito lo que es la parte práctica que tenemos por acá ¿ok? en esencia es eso ¿verdad? tal vez un caso de uso este caso de uso es bien interesante porque es un caso de uso muy común el uso de redes sociales como fuente de datos ¿ok? ¿qué es esto que está acá? esto es un caso de streaming para lo que es análisis de información en Twitter ¿verdad? podemos hacerlo con streaming podemos hacer muchas aquí se pueden utilizar muchas tecnologías ¿verdad? en esencia ¿qué es lo que se hace? se tienen digamos los tweets digamos lo que se van analizando ¿ok? se tiene un cliente HTTP y a través de Spark se van analizando cierto tipo de hashtag ¿ok? hashtag que se van generando hashtag que se van haciendo ¿ok? y al final del día lo que yo obtengo son curvas que básicamente son como barras donde me dicen digamos lo cual es la tendencia más grande en Twitter ¿ok? esto por ejemplo para ser posible se tiene que incorporar un elemento que es básicamente una interfase de API dentro de Twitter este es el link por cierto ¿ok? entonces a través de eso es que es posible digamoslo generar cierto tipo de variables para poder al final del día incorporarlas dentro de lo que es el app cliente HTTP que va a estar por ejemplo en una máquina y con Spark poder ir generando este tipo de curvas ¿ok? entonces es un poco digámoslo verdad pues este un caso de uso bastante interesante de streaming donde este es importante que le presten atención ¿verdad? entonces este tal vez les recomiendo que investiguen un poco más cómo se hace esto ¿verdad? tal vez este lo vamos a asignar como parte también de la tarea ¿verdad? crear un hacer una pequeña investigación de todos los componentes y las partes que lleva cada uno de estos este componentes ¿ok? para este caso de uso ¿ok? finalmente pues un poquito a la tarea 4 vamos a hablar un poquito de la tarea 4 este en definitiva ¿ok? la tarea 4 pues lo que pretendemos aquí un poco es este es básicamente una tarea de investigación ¿sí? este pretendemos pues este que ustedes este investiguen en no más de una hoja digámoslo ¿verdad? no más de una hoja por cada una de estas tecnologías dirigido digámoslo a una audiencia que que no es técnica ¿sí? alguien que está empezando con el tema alguien que necesita entender cuáles son estos estas tecnologías ¿ok? y entender un poco pues por dónde anda el asunto en cada una de ellas ¿ok? les voy a dar más detalles en el correo que les voy a pasar pero en esencia tienen que investigar un poco sobre lo que es Flujava Flujava pues no tiene pues mucho que ver bueno más o menos digámoslo ¿verdad? pero no es exactamente digámoslo una tecnología este de streaming digámoslo propiamente como tal digámoslo ¿verdad? es más que todo se asocia con MapReduce y de hecho es una evolución de MapReduce pero es importante que investiguen ustedes qué es y qué es lo que le hace diferente a MapReduce ¿ok? esa es la primera posteriormente pues aquí analizamos este Spark Streaming digámoslo ¿verdad? pues como parte digámoslo del ecosistema de Spark pero hay otras opciones igualmente ¿verdad? hay opciones como por ejemplo Flink Streaming Bing Streaming DataFlow ¿sí? son opciones que están en el mercado hoy en día que se utilizan pues muchísimo para lo que es tecnologías de streaming y la idea es que ustedes de nuevo en una investigación de no más de una página si algo bastante directo al punto nada por las nubes para una audiencia que requiere realmente conocer del tema que no está familiarizada con ello este explicar qué es cada una de estas tecnologías de streaming qué las hace diferente por qué existen y en qué casos se utilizan ¿ok? eso es un poco pues la la tarea 4 que tenemos para este para esta semana ¿ok? y bueno básicamente en esencia esa es un poco la clase que tenemos para hoy un poco el material este les recomiendo pues que lógicamente que lo revisen en detalle que hagan el notebook que lo revisen con todo detalle y entonces este en el correo les voy a estar dando más indicaciones de fechas de entrega y también los voy a estar actualizando con lo que es actualización de fechas de proyecto y todos los pendientes que tenemos ya de cara de cierre del curso ¿ok? entonces bueno les agradezco muchísimo su atención espero que el material pues lógicamente sea de provecho para ustedes este pónganle mucha atención a este tema que es un tema que es muy probable que lo vayan a tener que desarrollar en el proyecto final y bueno este nos vemos la próxima clase que tengan un excelente resto de la semana y bueno por supuesto un muy buen día muchas gracias un buen día no Gracias.